Bien dicen que de lo bueno, poco, y en este caso la idea de que lo mejor viene en frascos pequeños nunca tuvo mejor explicación. Nos referimos justamente a las celebridades de Hollywood que miden menos de lo que creías, pero aún así lucen espectaculares. ¿Quieres conocerlas? Echa un vistazo a esta información. Scarlett Johansson. Con los atributos delanteros más codiciados del planeta, la actriz ex esposa del actor Ryan Reynolds es una de las mujeres más hermosas del séptimo arte. Toda su belleza cabe en 1.63 metros de altura. Jennifer Love Hewitt. La famosa protagonista de la serie de Ghost Whisperer y quien actualmente aparece en el programa Criminal Minds es una mujer bajita con 1.60 metros de estatura, lo cual no le impide tener unas curvas de envidia. Natalie Portman. Ganadora del premio de la Academia es una de las mujeres más hermosas de la meca del cine. Esconde toda su belleza en solo 1.60 metros. Reese Witherspoon. La ganadora del premio de la Academia es una de las mujeres más cotizadas en el séptimo arte, y vaya que lo es. Su belleza es muy del estereotipo norteamericano, pero tiene un cuerpo espectacular en sus 1.57 metros. Salma Hayek. La actriz veracruzana de 48 años de edad, esposa del magnate francés Francois Henry Pinault, es una de las bellezas más compactas en un cuerpo de solo 1.55 metros. Eva Longoria. No era esposa del jugador Tony Parker, la diferencia de estaturas era considerable, pues la actriz famosa por su papel de Gabrielle en la serie Desperate Housewives tiene una estatura de solo 1.55 metros. Vaya que estas famosas han sabido sacarle provecho a su baja estatura, ¿no creen?